Ah Espera, callete Pues es que ¿Eso no es tu estomago? ¿Eso no es tu estomago? Que te puse en tu camisa ¿Sí? Bueno Debes tener hambre Vamos a la casa del bízquete Sí Bueno, vámonos Ok, vámonos Teddy, ¿tú no sabes manejar? Ni siquiera tienes licencia ¡Teddy! ¡Teddy! ¿Dónde estás? ¡Teddy! Déjame manejar a mí Y llegamos, Teddy Hola ¿Señor? Hola ¿Qué quieren? Eh, queremos ¡Teddy! Una leche Bueno, yo solo quiero agua y Oreo Tú, Teddy, te di que vas a pedir para comer Bízquete Oh, bueno Una agua, una leche, un bízquete y un Oreo Ok, lo esperaré Lo esperaré Oh, mis Oreo Ay, espero que la bebida llegue pronto Ay, espero que la bebida llegue pronto Igual está agua Igual está agua Bueno Voy a querer estos Oreos para llevar Bueno Pero, ¿cuánto sería la cuenta, señor? ¿Cuánto sería la cuenta, señor? Bueno Bueno, vámonos Ay, la casa de el bízquete estuvo asombrosa ¿Teddy? 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 ¿Qué es? ¿Qué es ese fidget spinner? Ah, este emoji No sé qué le pasa a ese niño Pero bueno, Teddy ¡Teddy! ¿Te divertiste en la casa del bízquete? ¡Ey! ¡Nos robaron nuestro carro! ¡Carro! ¡No! ¡Nos robaron el bízquete! ¡Así está—